Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Qué placer es para mí una vez más grabar este video y también para tener esta oportunidad a compartir la Palabra del Señor con ustedes en este día. Gracias, Señor, por ustedes también, porque ustedes han tomado el tiempo para mirar este video y también espero que estén listos para oír la Palabra del Señor. No porque pienso yo que soy una persona importante, sino que la Palabra del Señor es importante. Y la Palabra del Señor merece. No es concentración, no es atención. La Palabra del Señor es digno. ¿Puedo decir amén? Es digno de todo. No es atención. Entonces, por eso, espero que estén listos este día para seguir la Palabra del Señor y también para oír la Palabra del Señor. Dice, bueno, nosotros vamos a continuar en Salmos 119. Continuamos nosotros en esta serie. Acerca de la importancia de las Escrituras. Espero que todavía usted han notado la importancia de la Escritura. Y también que usted ha notado la importancia en su vida. Porque muchas veces nosotros podemos decir unas ciertas cosas acerca de la vida cristiana. Que necesitamos confiar en Dios, que necesitamos descansar en Dios, que necesitamos confiar en tu Palabra. Pero hasta que nosotros llegamos al momento para probar lo que hemos dicho, a veces solamente son palabras. Podemos consolar a una persona en un tiempo de angustia o aflicción. Oh, hermano, hermana, confía en Dios. Confía en su Palabra. Pero, si nosotros no tenemos la experiencia personal en esto, bueno, aunque son palabras verdades, aunque son palabras de consolación, la experiencia nos prueba y nos demuestra que sí, es la verdad. Pues, entonces, en este día, nosotros estamos en esta parte de versículos 41 a 48. Y aquí, el salmista da peticiones a Dios. Pero todas sus peticiones están basadas en la Palabra de Dios. Pues, entonces, abre sus Biblios y tenga Salmos 119, 41 a 48. Y vamos a leerlo juntamente. Y vamos a mirar qué dice la Palabra del Señor este día en lo cual para enseñarnos la importancia de las Escrituras. Dice así, Venga a mí, tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mí, avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meritaré en tus estatutos. Aquí en esta porción que hemos leído, nosotros podemos hallar unas peticiones del salmista, pero también unas proclamaciones, en lo cual nosotros podemos juntar los dos para que podamos recibir la enseñanza necesaria para nuestras vidas cristianas. Y también, amigo, si usted en este momento es mirando este video, puede usted también recibir la confirmación de la verdad de la Palabra del Señor a través que hemos leído. Dice la Palabra del Señor, 41, 42, que el salmista dio una petición a Dios por medio de decir, venga a mí tu misericordia, tu salvación. No es porque él no lo ha tenido antes, no lo ha tenido antes, sino que él dio una petición para decir, Jehová, Dios, confirme en mí tu misericordia y tu salvación. Dame lo que necesito yo para una vez más confiar en que he recibido de ti, oh Dios. Y la razón es porque él explicó en el versículo 42 y daré por respuesta. ¿Ok? Miren, la Palabra del Señor en 1 Pedro 3, 15, nos dice que nosotros necesitamos santificar vuestros corazones en Dios y también que nosotros necesitamos ser listos para presentar una defensa a cualquier persona que nos pregunte de la esperanza que hay en nosotros, pero necesitamos hacerlo de una manera, con mansedumbre y reverencia. entonces nosotros necesitamos ser listos siempre para usar la Palabra del Señor para presentar una defensa, una respuesta. No es que nosotros deseamos aumentar o discutir la Palabra del Señor, sino que confiamos completamente y totalmente en lo que dice la Palabra del Señor y por eso cuando alguien trata refutar la Palabra del Señor puede decir, mira, aquí dice la Palabra. No importa si la persona dice, no, lo creo en la Biblia, yo creo que hay contradicciones en la Biblia, nosotros decimos, mira, es que dice la Biblia. Muchas veces los creyentes, hermanos y hermanas, nosotros pensamos que necesitamos usar argumentos o defensas, voy a decir así, en otras cosas en vez de la Palabra del Señor. La Palabra del Señor es solo. No hay otro recurso necesario para nosotros como creyentes para usar en esta vida para presentar la salvación, para representar como es Dios, para representar cualquier doctrina de la Biblia. Usamos completamente y totalmente la Biblia. Pero usted dice, pues, hermano, muchas personas me han dicho, yo no confío en la Palabra del Señor, yo no creo en la Palabra del Señor. Pero, mira, eso no cambia que la Palabra del Señor es el único. Recuerda la historia que dio Jesús acerca de Lázaro, el hombre rico. El hombre rico se fue, él, después de morir, él se fue al infierno. Y él dio una petición, él pidió a Abraham, oh, envía uno para que él pudiera hablar con mis hermanos para que ellos no vengan por acá. ¿Y qué era la respuesta de Abraham? Abraham dijo, ellos tengan los profetas y Moisés, ellos deben oír estos. ¿Por qué? porque es lo único, es el único. No hay otra palabra que necesitamos usar para presentar nuestra fe, para presentar una defensa en lo que hay en nosotros, solamente la Palabra de Dios. Por eso dice en la última parte de 42 que en tu Palabra he confiado. No necesitamos desconfiar en lo que dice la Palabra del Señor, no necesitamos pensar, mira, necesito usar otro argumento, necesito usar otra manera para defender la Palabra del Señor. No, solamente aquí es. ¿Ok? La Palabra del Señor es uno. No necesita otra defensa, solamente es de aquí. Por eso el examinista continúa en versículos 43 a 48 la explicación de que en tu Palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la Palabra de verdad porque en tus juicios espero. Versículo 46 Hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Por qué? Porque aquí es el único. Pablo dijo a Romanos 1, 16 Yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es de poder de Dios para la salvación. A todos que creen a judíos y a los griegos. No hay otra manera para explicar la Palabra del Señor solamente usar la Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que puede revelar a través de la Palabra del Señor la condición del hombre. es el Espíritu de Dios que puede revelar la verdad de la Palabra del Señor también. Pues entonces usamos la Palabra del Señor presentamos la Palabra del Señor con mansedumbre y reverencia. ¿Ok? No necesitamos presentarlo en la manera que yo soy correcto y nada más. No. Es la Palabra de Dios que es correcta y nada más. Nosotros hacemos equivocaciones pero la Palabra del Señor es verdad. Como dice Salmos 119 160 La suma de tu Palabra es verdad. ¿Ok? Pues entonces dice así en 44 Guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente. Pues entonces si la Palabra del Señor no es correcta si es no no es la verdad no es necesario para nosotros guardarlo tampoco pero nosotros tenemos la confianza y debemos tener la confianza en la Palabra del Señor para presentar una defensa una defensa. ¿Ok? Si alguien trata de refutar la Palabra del Señor dice no espérame la Palabra del Señor dice así en esto confío yo la decisión es tuya para recibirlo creerlo o rechazarlo. ¿Ok? Pues entonces el salmista también dice en 45 y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. sí correctamente la Palabra del Señor nos 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 libra de todo podemos descansar en la Palabra del Señor podemos reposar en la Palabra del Señor podemos nosotros confiar en lo que dice el Señor porque hemos probado antes y también para siempre y entonces por esta confirmación de la Palabra del Señor nosotros podemos continuar fielmente en Cristo, podemos continuar fielmente en la obra, podemos continuar fielmente en la palabra del Señor. Pero hermanos y hermanas, si nosotros no tomamos el tiempo para estudiar, oír, leer la palabra del Señor, ¿cómo podemos usarlo pues como no es desconfianza? Por eso a mí me gusta versículos 47 y 48. Y vamos a examinar que dice así, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí en 47 y 48 nosotros podemos hallar el resultado por confiar en la palabra del Señor. Sí, nosotros podemos decir, ten fe en Dios. Podemos decir, confía en Dios. Podemos decir que descansa en la palabra del Señor, confía en lo que dicen las Escrituras. Podemos estudiar las importancias de las Escrituras, pero si no lo aplicamos, si nosotros no tomamos el tiempo para amar, meditar, estudiar la palabra del Señor, nosotros no vamos a tener el mismo resultado que recibió el salmista. Dijo 47, regocijaré en tus mandamientos. ¿Cuánto gozo que usted ha recibido, que yo he recibido por la palabra del Señor? ¿Por medio de qué? Por medio de la confirmación de las promesas de Dios en su palabra. Oh, gloria al Señor que nosotros podemos confiar, pero también gloria al Señor que podemos aplicar, practicar lo que dice la Biblia y el resultado es que regresaremos. También, haceré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Podemos adorar. Podemos usar la palabra del Señor en nuestra adoración. Y para él dijo, para finalizar 48, y meditaré en tus estatutos. Les animo pues, hermanos y hermanas, a meditar en la palabra del Señor. Les animo de aplicar la palabra del Señor en sus vidas. Y amigo, por medio de recibir a Cristo como su Salvador, también usted puede regocijar con confianza. Porque la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en su corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Mira, amigo, le invito pues, confiar en la palabra del Señor. Confiese sus pecados. Arrepiéntese y reciba a Cristo. Y por medio de hacer esto, puede también usted regocijar en la salvación que puede recibir por Dios y tu palabra. Que el Señor me lo guarde por ti. Que el Señor me lo bendiga. Y también, confía en Cristo, confía en tu palabra y regocija en lo que dice la palabra del Señor. Amén.